Muchas gracias compañeras, nos encontramos en este momento en el hall del hospital de clínicas donde está a punto de comenzar una jornada de dermatología médica. Esto quiere decir exámenes, controles e información. Estamos con la especialista en dermatología, la doctora Selva Ale, para que nos cuente detalles acerca de esta importante oportunidad para la población. Gracias por estos minutos. Mucho gusto, un gusto estar en Arriba Gente. Bueno, es una jornada que va a comenzar justo ahora mismo y se trata de una jornada de cosmetología médica para la protección de la piel, para la protección solar, para el cuidado de la piel. Nos van a enseñar, les vamos a enseñar a todos, bueno, cuál es su tipo de piel, cuáles son los cuidados que necesitan para mantenerla saludable, joven y bella. Se puede hablar, además, con foco en lo que es la protección solar, que empezamos justamente, más allá que debería ser todo el año, con la época en la que uno se acuerda. Sí, todo el año es la protección solar, como tú muy bien dices. Y bueno, justamente a esta altura del año hay que recordar cómo nos protegemos, los horarios de exposición, cómo debemos estar vestidos, cómo conviene, cómo proteger a los niños, que son nuestro futuro y debemos protegerlos de los efectos dañinos del sol, aprovechando los buenos, porque la piel tiene memoria y hay que cuidarla para que se mantenga así. ¿Se van a poder hacer también exámenes, mirar alguna mancha que tengan alguna duda? Se van a hacer exámenes, se va a ver el tipo de piel, si hay lesiones y bueno, se van a hacer las derivaciones correspondientes a dermatología, cuando se trata de algún problema que puede ser un problema médico, o nos vamos a hacer cargo los cosmetólogos médicos. Yo tengo las dos especialidades, dermatología y cosmetología médica. Cuando se trata de un problema más bien cosmético, de cuidado con cosméticos y de consejos. Es a partir de ahora hasta las 12 y media aquí en el hall del hospital de clínicas y es de forma gratuita. Arrancando ahora mismo y hasta las 12 y media en el hall de nuestro hospital, del hospital de clínicas y en forma totalmente gratuita. ¿Por orden de llegada? Sí, por orden de llegada, pero los vamos a atender a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer de nuevo estar compartiendo acá. Era la doctora Selva Ale que nos contaba acerca de esta importante iniciativa y una oportunidad de realizar este control que debería hacerse sí o sí una vez al año. Volvemos con ustedes a Estudios.